Camineros y camineras, estamos muy contentos, que digo contentos, ya hasta se me salió el chisguete de la emoción, sí, poquita pipí se me fue, un poquito, es que está de regreso el hijo pródigo de esta casa, su casa, él participa como conductor en Mega la Alegría, pero es originario de Aguascalientes, le gusta tomar, claro que sí, y además es el máximo campeón de donde ponga un pie en cualquier reality de televisión, está con nosotros el Capi Pérez. ¡Fierro, pariente, regresa! Es correcto, aquí estoy, ahora en este lugar de la cabina, se ve bonito, se ve bonita la cabina entera desde el lugar del invitado. Lo lograste, Capi. Lo lograste, es el objetivo, no le cuentas, me gustaría algún día ir de invitado a la Resolana también. Yo sé con quién puedes hablar, para qué vayas. Con quién, oye Capi, o sea, si lloré poquito cuando nuestro productor, José Andrés, nos dijo, va a venir el Capi, y me dio mucha emoción. A mí también, la neta, y dije, ay, güey, porque luego me movieron, y había otra fecha, y me dijo, no, sabes que esa fecha no nos gusta, no nos está vibrando. La cambiaron, y qué bueno que la cambiaron, porque esta es mejor fecha. Claro, pero ¿sabes por qué fue? Porque no, en esa fecha no venía. Ah, sí, yo no venía. Ah, entonces yo no quería venir. Tenía que estar, exacto. Yo no quería venir. Muchas gracias. Oye, pero ¿hace cuántas canciones y videos musicales no nos vemos? Porque ahora ya eres un cantante consolidado, triunfador de las plataformas digitales. Es correcto, saqué mi tema Vete Ya, es un cover, mi querido Fran, del, no sé si sabías, el fallecido Valentín Elizalde. Ah, caray. Lo mataron. Sí, sí, sí. No, es cierto. Nos lo quitaron, cabrón. Uy, lo siento. Perdón, no, pues yo lo siento, te estoy dando noticias. Ah, no, sí, bueno, claro, o sea. Ah, o sea, tú ya sabías. Yo ya sabía. Ah, ya, ya, ya. ¿Por qué no me dijiste algo? Sí, soy un fan de Valentín. Oye, y videazo. Y videazo y todo, como el chiste de hacerle a la mamá bien recio. La próxima protagonista, o sea. Siendo, siendo indiferente, que le sale muy bien. Que es prácticamente lo que pasa cuando te casas. Exacto, sí. Lo hace que un hecho no actúo. Sí, sí, sí. Digo, ¿ah, ya acabamos? No, vale. O sea, sabemos evidentemente tu afición por Valentín Elizalde, pero ¿cómo surgiste de decir, ay, bueno, pues un homenaje? Pues ya ves que en la Emenga de la Alegría nos ponen, o nos ponían a hacer, bueno, nos ponen a hacer cualquier cantidad de payasadas. Y en una de esas nos pusieron a cantar. Y en una de los concursos de canto yo le dije al maestro de canto, güey, hay que hacer una versión de la rola de Valentín, pero acá balada, como con violines y la chingada. Y me dijo, va, va, va. Y salió, la canté, salió muy bonito, le gustó mucho a la raza. Y entonces dije, güey, pues hay que grabarla. Claro. Ya, yo, güey, yo rento el estudio y yo pago el video y la fregada. Entonces, pues se hizo. Porque dinero es lo que son. Porque de verdad no tengo en qué gastar en este punto de mi vida. Oye, güey. Pero además es exitosísimo el tema. O sea, de hecho, aquí nos vemos obligados, yo creo, a preguntarte si este es el inicio de una carrera musical en forma para el Capi Pérez. No, no es el inicio, la verdad, no. Sí me gustaría, ahora estoy escribiendo una. Estoy escribiendo una, otra de banda, pero como de peda, pero de mi autoría, ahora sí. Uy, bien. Cállate. Muchísimas gracias. Pero como de desmadrillo. Me inspiró, no, es de desmadre, me inspiró Fran, la verdad. ¿Qué? Fran, que también tiene sus habilidades, bueno, es maestro musical. Es su fumocrate. Amable, muchas gracias. Sí. Y yo dije, pues hay que entrarle a todas. Entiendenme, en un vida solo hay una. Oye, Capi, que creo que la de Vete ya, tu versión, en algún punto ya la pusimos aquí en la caminera, ¿eh? O sea, ya salió en Exa 104.9 aquí en la estación. Y la pregunta también era, ¿alguien de la familia ya te, de la familia de Valentín, de Valentín, te buscó para decirte que sí le gustó tu versión? El autor, o sea, el gallo sí me, tiene su bendición. Ok. También el autor, las hijas. No, las hijas no sé si sepan de mi existencia. La que canta feo, no, no es cierto. No, pues, ¿cuál, cuál canta bonito? Más bien, pues es que todas, no es que canten feo, tienen ese mismo timbre, yo digo que su papá, ¿no? Es un estilo. Es más, ni sé, nomás estoy hablándolo, güey, nunca las he escuchado. No sé ni cómo se llaman las chicas de Valentín. Yo ni sabía que tenía hijas, la verdad. Tiene hijas, pues son las herederas. Uy, de botas, cintos. Imagínate. Uy, no. No, pues, yo creo que a la familia le cayó bien, ¿no? Nunca he recibido ninguna crítica. Oye, que te invitaran un día al Palenque a presentar tu canción. Ay, no sé, la neta, ¿eh? Al de Aguascalientes, por ejemplo. Ay, sí, por decir algo. Ay, sí, no, yo creo que... A la Feria de San Marcos. Lo haría, pero nada más para... Mientras están acomodando la raza. Mientras ese momento, porque... No, no, máximo respeto a los que cantan de manera profesional. Es un pedo, la verdad, ¿eh? Es dificilísimo. Porque cuando yo estaba grabando, el vato me decía, el maestro romano me decía, se coloca la voz distinta. Estás diciendo, vete ya. Y es, vete ya. Y yo, se escuchó igual, maestro. Igual lo que me está diciendo. Oiga, no sé si tuvieron la oportunidad de ver algunos videos ahí en las redes sociales del Capi disfrazado de hada en el EDC. ¡Obvio! Este, pues qué divertido, ¿no? ¿Qué era el polvo blanco? ¿Harina? Era harina, güey. Sí, también. Ok. Intentamos que fuera co... Pero no nos dejaron meter co... Oh, tu dealer no alcanzó a tanta cantidad. Era mucho lo que había que pagar por eso. Sí, pero ya la grabamos esa en el EDC y no creo que pueda salir en la tele, ¿no? ¡Guau! Se le dijo. A mí Fer me platicó de aquí. Yo le dije, va a estar muy difícil que eso pueda salir. No, puede ser. Chéquenlo este domingo. Se supone que está programado para este domingo en la Resolana. Y en una de esas, pues van a ver al Capi ahí disfrazado de hada. Oye, y de repente todo ese material que existe, que levantan y que por X o Y razón no sale al aire, ¿está en alguna bóveda? Sí, debería existir, ¿no? Pues ahí están los discos duros porque también hay una cápsula de este mundial que tampoco salió porque estaba muy fuerte, diplomáticamente hablando. Y entonces esa no salió. Debe estar guardada ahí donde está Chente Chernobyl también de Luisa. ¡Cómo olvidar eso! ¿Creen que algún día este material, que bueno, ahora es tal vez polémico, pueda ver la luz? No sé, a lo mejor sí, ¿no? Ya, no sé, cuando empiece la decadencia de mi carrera que yo creo está a la vuelta de la esquina. Deberías de sacar tu www.capiperes.com. Oye, Capi, dime una... Sin censura. Claro. Porque el hada salió en LOL, ¿no? Sí, salió en LOL. Ahí nace. La tercera temporada de LOL salió. Hasta que se te hizo justicia. ¿Se puede ser ya o no? Pues no sé. Sí, ya, ya. O sea, máximo campeón. ¿Preparas con cuánto tiempo de anticipación? O sea, en el momento en el que te hacen la invitación. Porque claramente hay gente que llega y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo? Nombres, nombres, nombres. No, o sea, como que sí no le echa muchas ganas y no tanto compromiso. Y de ti se ve que en realidad... O sea, hay una planeación, hay un diseño de cada personaje. Que le inviertes mucho tiempo. Sí, pues yo traía la espinita ya de dos temporadas anteriores. Sí me había ardido salir de manera tan estúpida como había salido. Porque me reí un par de veces de mí mismo y luego otro par de veces me hicieron cosquillas en el ombligo. Y luego me arrancaron un cabello. Hay que decir que tienes un ombligo profundo. Profundo. O sea, me pueden hacer fisting en el ombligo incluso. Hizo cabón ahí. Y luego la otra fue porque me arrancaron pelo. Entonces tenía ahí la espinita. Guata madre. Nunca me he reído realmente. Entonces en esta ocasión lo que le dije a George, que me ayudó, Jorge Jiménez me ayudó a planear esta temporada. Un saludo a George. Le dije, ¿sabes qué, güey? Lo que quiero hacer es romper el récord de mayor cantidad de personajes que se han hecho. O sea, ya olvídate de dinámicas, olvídate de chistes, olvídate de... No, quiero tener mi maleta llena de personajes.